Hola amigos, ¿cómo están? Acabo de despertar, recién me bañé, aún no desayuno nada ¿Recuerdan el video comiendo 24 horas en el McDonald's? Bueno, ese video ha tenido muchas, muchas solicitudes de comiendo 24 horas en Subway Por supuesto que lo vamos a hacer E incluso comienza ahora ya Ya vamos camino a nuestro primer Subway A la primera comida del día Estoy pensando en pedir ese sándwich para llevar Porque ahí tengo mi dron y quiero ir a grabar algo con dron ahora mismo Estoy muy impaciente, así que vamos rápido Y aquí está Y bueno amigos, ya fuimos a nuestro Subway Pedimos ya nuestro primer sándwich Aquí está Aproveché el menú del día Esta va la promoción trío de carnes Que es jamón ahumado, jamón de pollo y salame Aquí lo ven Uy, uy, uy Acompañado de lechuga, tomate, salsa de queso y barbecue Ay, ay, ay El pan es un pan de orégano parmesano Se ve exquisito Este sándwich en sí me costó $1,890 Es solo de 15 centímetros Bueno, el de 30 centímetros creo que lo voy a pedir para el almuerzo Como desayuno está ahí Veamos qué tal el sabor de esto Tengo muchas ganas de comer, no he comido nada en todo el día Debo decir que la salsa de queso se siente muy rica El pan bastante fresco Sin duda un buen sándwich para empezar el día Me gustó Ya quiero que llegue luego el almuerzo para seguir comiendo Subway Para todos los que pidieron este video en el canal amigos Muchas gracias Ya, terminé Ahora quiero ir a lo que les dije que estaba impaciente por hacer Vamos para allá Un dato, aquí estaba grabando amigos Y esto es de cerámica Y hoy hace frío a Cantalca Y sentarte aquí en la cerámica realmente te deja el trasero congelado Basurero, basurero, basurero Recuerden amigos Siempre tener cultura Y siempre botar la basura en los basureros No al suelo Al basurero Ya en esta banca De Bernardo Hines comiéndose un completito Nos vamos a sentar Y vamos a armar nuestro dron Listo Ahora a volar esta preciosura Me encanta grabar dron chiquillos Bueno, aparte de grabar esas tomas En realidad también grabé porque quería probar un efecto Que vi el otro día en YouTube Obviamente todos ustedes conocen el efecto boomerang de Instagram Así como Que se repite todo el rato lo mismo Ese mismo efecto quería hacerlo con dron Miren, esto resultó ¿Qué tal les pareció? Bueno, a mí realmente me encantó Cuando lo vi por primera vez dije Oh, tengo que hacerlo Y bueno, lo inauguramos en este vlog Obviamente que lo voy a publicar en mi Instagram de inmediato Y miren con qué estoy ahora Hola amigos Hola Javi ya está con nosotros Ahora ya es hora de comer almuerzo chiquillos Así que ahora sí Vamos por uno de 30 centímetros, ¿cierto? Vamos De 30 centímetros, no veo Pedimos ya nuestro subway Tuvimos que salir de allá así porque había mucha mucha gente Quedamos en una mesa muy incómoda para grabar Quedamos muy abajo así que nada más mejor salimos a la calle Y vamos a buscar un lugar para comer tranquilo Ya, encontramos asiento ¿Qué compré yo? Básicamente un sándwich de 30 centímetros Este tiene pan de orégano parmesano Pollo teriyaki Salsa de queso Salsa barbecue Tiene zanahoria Tomate Lechuga Y también compré tres galletitas de estas Que son muy ricas Por otro lado la escabí tiene junaef Así que ella pidió su menú junaef Que tiene el mismo pan de orégano parmesano Mucho atún Tiene lechuga Tomate Cebolla Aceitunas Y salsa de ajo De queso Y de mostaza dulce Entonces El sándwich Y las tres galletas que tengo aquí Me costó 5.740 pesos Vamos con nuestra primera mitad Esto sería nuestro almuerzo entonces Creo que va a quedar bien Oh que rico está el pollo El pollo teriyaki Está super No es que está muy bueno Está asquisito Ah delicioso La lechuga El tomate Las salsas Incluso la zanahoria Le da un toquecito un poco más fresco Muy rico Y este pan Debo decir que el pan de orégano parmesano Me encanta ¿Cómo está el tuyo? Asquisito Esa cebolla Lista para un besito Dentro de todo Podríamos decir que Es una comida saludable Si lo comparamos con otras cadenas De comida rápida Como el McDonald's Como el Burger King Podríamos decir que esto Es como dentro de lo más saludable Que encontramos en el mercado También debo ser honesto Bueno Yo no soy tan fanático De venir al Subway siempre Siento que el sándwich Es más que nada Como para pasar un rato El hambre Pero no como un almuerzo Ya un poco más contundente Entonces claro De vez en cuando como Pero no es de mi favorito Que me vuelva loco por esto No No así El caso de la Javi A ella le encanta ir al Subway Siempre pide el mismo sándwich La jodigo Ella sí es fanática Yo no Yo de vez en cuando Veamos si somos capaces De comer todo esto En verdad Tenemos que ser capaces Sí o sí De eso se trata este reto Realmente uno queda Muy satisfecho Puede comer todos estos sándwich Ahora vamos a probar Estas galletitas Bueno yo ya las he probado Obviamente son muy muy ricas El potrecito Después de comer chiquillos Miren donde los traigo Hace algunos días Escuché que había una exposición De luz Que bueno No sabía cuando venía a grabar Pero justo ahora se dio Que podemos mostrarlo En este vlog Así que vamos a ver Veamos que encontramos Son como una especie de neones Para sacarse fotos Y para sacar cámaras lentas Así está bonito Así que A lo que vinimos Hace algunos días Muchos de ustedes me han dicho Que haga un preguntas y respuestas Sé que muchas personas Hacen esta pregunta En Twitter o Facebook Pero en lo personal Yo lo hago en Instagram Así que ya les pedí Algunas preguntas Y miren todas las que hay A responder algunas Matías Urieta pregunta ¿Te imaginaste alguna vez Que llegarías a los 30k? Bueno siendo sincero Sí lo pensé Pero nunca pensé Que tan rápido Diego2000X Pregunta ¿Qué es de tu parte de músico Hoy en día? Yo hace algunos años Tenía una banda Llamada Giro En el cual me dediqué Mucho mucho tiempo Con esa banda Grabamos discos Grabamos videoclips Y hoy en día Ya no tocamos juntos En ese tiempo me dediqué Mucho a estudiar Y ahora simplemente estoy Full full dedicado A YouTube Y al trabajo Por si hay alguno Interesado en esta antigua banda Bueno se llama Giro Y pueden encontrarlo Incluso en Spotify Como Giro Y el disco se llama Distintos Mundos Y ahí podrán escuchar Algunas canciones antiguas No tan antiguas en verdad El disco lo sacamos En el 2015 Y dejamos de tocar Como en el 2016 Alonso Castillo pregunta ¿Harás juntas en Chile? Bueno yo creo que sí Pero cuando tengamos Más suscriptores Porque en lo personal Siendo bien sincero Igual me da como Cosa De hacer una junta Que no llegue nadie Llegar solo Así como Hola Prefiero sumar Un poquito más Javiera Sofía Pregunta Leo ¿Por qué siempre Todos tus videos Son de comida? En verdad No todos los videos Son de comida Últimamente subió Más videos de comida La razón es porque Muchos de ustedes Les gusta ese contenido Entonces también Me he dedicado últimamente En hacer ese contenido Pero también he hecho De otras cosas Es solo cuestión De revisar algunos videos Anteriores Y se darán cuenta Benjamín Tapia pregunta ¿Cuál es tu equipo Favorito de fútbol extranjero? Bueno fanático Fanático de un equipo Extranjero No soy tanto tampoco Pero podría decir Que soy fanático De los equipos En donde hay jugadores Chilenos Como en este caso Hoy en día Está Alexis Sánchez En el Manchester United Y Arturo Vidal En el Bayern Munich Sería como Mis preferencias A Vega Acevedo Pregunta ¿Con qué cámara empezaste Y cómo nació la pasión? Esta fue mi primera cámara Una Canon T3i Uy cuánto recuerdo con ella Esta cámara Me la regalaron mis padres Apenas empecé A estudiar comunicación audiovisual Esto fue el año 2012 Uy le he sacado Mucho provecho a esta cámara Bueno ya no la uso Actualmente Porque tengo otras cámaras Pero la pasión diría Que empezó Básicamente Cuando tenía la banda Empecé a grabar Algunas cositas Para la banda Y después se dio la oportunidad De estudiar esta carrera Y me fascinó Javioka pregunta ¿Naciste en Talca? Bueno sí Nací acá en Talca Y vivo actualmente Aquí también JeffXSJ Pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De ser youtuber? Yo creo que disfruto El todo El hacer videos El pensar en la idea El editarlo Y después cuando ustedes comentan También es una parte Muy entretenida Realmente me gusta mucho Todo el proceso Lalo Jara pregunta ¿En qué trabajas? Bueno yo soy audiovisual Trabajo como audiovisual Tengo mi propia productora Grabo Empresas Para allá y para acá A eso me dedico Claudin pregunta ¿Cómo se conocieron con la Javi? Por mi prima Sí Su prima era mi compañera En el liceo Listo Gracias Nati Dani Osorio pregunta ¿Han pasado momentos difíciles En su relación? ¿Difíciles? Difíciles no No Poyix pregunta ¿Cuándo vas a tener hijos Con tu bólola? Alexis Camilo pregunta ¿En qué te fijaste Para escoger a la Javi Como mi novia? ¿En qué te fijaste? Me fijé Uff ya Fueron muchas preguntas No pude responder Todas obviamente Disculpen a los que no puse Quizás más seguido Podríamos hacer esto En alguno de los videos ¿Por qué no? Preguntas de Iseram ¿Te gustó? Me encantó Ahora ya Me dio un poquito de hambre Así que vamos A nuestra once Nuestra cena En Subway Ya volvimos al Subway Esta vez estoy acompañado De un amigo Hello Jorge Córdoba También conocido como Claudio Bravo No Me hacía muy grande el poncho Y también está la Javi Pero ya está dentro Miren Allá anda Pidiendo sus cosas Lo bueno de este Subway Que es 24 horas Así que bueno No hay problema Podemos venir a la hora que queramos ¿Estás listo, George? Estoy dispuesto Vamos Estoy intrigado con ese Texano Suena raro Pero creo que sí Al parecer tiene carne Tocino Salsa barbecue Queso cheddar Tiene buena pinta ¿Te gusta el Texano a ti? ¿Qué le has probado? Raro Acabamos de pedir ya Nuestra oncecita Yo pedí este Ustedes vieron Texano se llama Tiene bastante carnecita Carne, tocino Yo le eché tomate Y salsa de queso Mucha carne A probar Está muy bueno El vino está muy rico Lleva las costillitas ¿Cómo las costillas? Buena Oye, un saludo para la Connie Y para todos sus amiguitos Que siguen siempre El canal del Leo Su hija también es fanática Del canal Así que Saludo a Connie Está muy rico El tocino con el barbecue Mezcla perfecta Pedido ropa Que era en integral De avena De avena ¿Está rico el pan? Ya Terminé Primero que todos Bien hecho Estamos bien Chiquiños Acaba de pasar algo Insólito Vinimos ustedes A ver al Subway Y en el estacionamiento De acá Del portal La Brisa Nos dejaron el auto Adentro Cerraron el estacionamiento Y mi auto está allá No sé Ahora voy a tratar De encontrar algún guardia Y decirle que mi auto está acá ¿Me lo tienen que entregar? ¿Por qué? Mira, está todo cerrado Mi auto está adentro ¡Aló! Somos los del auto ¿Por allá? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿El blanco o el rojo? Blanco Ahí está mi autito Está solo Ya No salvamos Recupero el auto Ningún problema Gracias Amigo ¿Qué pasó? Que esté bien Cuídense Recuperamos el auto Y ya pasaron 24 horas amigos En realidad Comparando con el video Del McDonald's Debo decir que Hoy me siento muy bien Mi estómago no está Para nada dañado Quizás con la sensación De que no quiero comer pan Por un buen rato Pero dentro de todo Muy bien Los sándwiches Muy deliciosos Después de comer Dentro del día 2 de 15 Y 1 de 30 Créanme que No quiero más En fin amigos Muchas gracias por ver el video Debo decir que al celular Siguen llegando muchas preguntas Me encantaría responder a todas ellas amigos Bueno traté de responder algunas más También dentro del Instagram En mi historia Muchas gracias a todos los que escribieron Ahora por supuesto que también hay saludos Vamos a ello El primer saludo es para Fabián Pulat También para Agus Pizafro El tercero para Cristóbal E Menciono la E Para que no se confundan con otro También para Nicolás Vázquez Para Pablo Pérez Y por último Para Agustín López Si les gustó el video Por supuesto que le pueden dar like Comentar Y por supuesto suscribirse No olviden amigos Activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De los próximos videos No olviden que subo video Todas las semanas Y por supuesto que nos vemos Muy pronto En otro video Chao 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 Chao